Josep Balaguer y Valls fue un músico, un empresario, un coleccionista, un mecenas que nació en Inca en 1869 y falleció en Palma en 1951. Esta casa, que es la que estamos viendo, es la figura clave de este hombre que fue dinamizador cultural de la ciudad de Palma durante la primera mitad del siglo XX. Sobrino del afamado cantante de ópera Franchec Mateu Nicolau. Balaguer fue maestro mayor de la banda del régimen de infantería regional de las Baleares entre 1897 y 1920 y desempeñó un papel fundamental en la creación de la Orquesta Sinfónica de las Islas Baleares. En 1927 Balaguer adquiere este edificio a la familia Blanes y instaló en él el órgano ese que vemos ahora de cámara semejante al que había presentado en Walker en la Exposición Internacional de Barcelona en 1929. Josep Balaguer coleccionista, aquí podemos ver el testimonio de todo lo que recreó y de todo lo que creó y esta donación del edificio Palma con la condición entre otras de que en él se instalara el Círculo de Bellas Artes y que se respetara la estructura original de la casa y la donación fue en 1965. En el año 2009 el Ayuntamiento de Palma recupera la gestión del inmueble después de llegar a un acuerdo con el Círculo de Bellas Artes el cual tendría derecho a utilizar una parte del espacio mientras que el consistorio subiría todo el gasto y la responsabilidad de la rehabilitación del edificio como también la gestión de las colecciones que podemos ver. La rehabilitación del inmueble fue a cargo de los arquitectos Francesc Picha, Josep Duce, Ricardo Flores y Eva Prats y fue una intervención valiente y respetuosa dentro de las posibilidades que ofrecía el estado de edificio que estaba muy degradado. En 2017 recibió el premio Guillem por la restauración y así podemos ver la musealización de la planta noble. En el primer piso del Balaguer se recrean algunos de los espacios característicos de la zona de la pública, de la casa de este buen hombre, pues la sala de entrada, las cuadras, el patio, en fin, todas estas imágenes que hemos estado viendo en Cannes Balaguer, Palma de Mallorca. Visita no obligada, si recomendable. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!